ser o estar. El principal problema de aprender español desde el minuto uno que comenzamos con este idioma. Un problema que no desaparece tampoco en niveles avanzados. Elegir entre ser y estar nos hace dudar incluso cuando llevamos mucho tiempo aprendiendo español. ¿Cuándo usamos ser y cuándo usamos estar? Hoy vamos a centrarnos en cuándo tenemos que utilizar estar porque tiene menos usos que el verbo ser. Ambos son verbos copulativos, es decir, no tienen significado propio, unen dos partes de la oración y ser es el verbo copulativo por defecto. Estar aparece cuando se dan unas circunstancias concretas, unos matices. Estudiando esas circunstancias especiales para utilizar estar no sólo aprenderemos a utilizar correctamente estar sino que también sabremos que cuando no usemos estar usamos ser. Estoy solo como arena sin sumar. La canción de Manán no ha parado de llover ya estuvo en Cantamos Español para ayudarnos a distinguir entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Hoy vuelve aquí con este verso. Estoy solo. ¿Podríamos decir soy solo? No. Primer y principal uso del verbo estar, que además podéis memorizarlo haciendo una asociación de ideas entre las dos palabras. El verbo estar siempre indica los estados. Estar para estados. Esos estados pueden ser temporales, momentáneos o permanentes. Aquí chocamos con una de las explicaciones más extendidas, sobre todo cuando estáis empezando a estudiar español, para diferenciar el uso de ser y el uso de estar. A veces os habrán dicho que ser es para expresar lo permanente y estar lo temporal, lo momentáneo. Pero no es así. Es una explicación muy básica que para empezar puede estar bien pero que no es correcta en su totalidad. Los estados, lo que expresa estar, puede ser temporal pero también puede ser permanente y a pesar de eso se expresa con estar porque es un estado. Ser para características, estar para expresar los estados, sean temporales o permanentes. Vamos a ver un ejemplo de esos estados temporales, de esos estados momentáneos. Lo hacemos de la mano del dúo formado por el cubano Donato y el colombiano Estefano. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte. Está enamorado. Ahora, mañana, quizá esté enamorado o quizá no. Es un estado. No diríais Donato es enamorado. Donato es alto, Donato es bajo, Donato es rubio, pero está enamorado. Está en un estado de enamoramiento. Puede ser para toda la vida, puede ser permanente, pero es un estado, no es una característica. Aquí se cumple lo de temporal. Estar enamorado es temporal, habitualmente. Pero, ¿qué me decís de este otro ejemplo? Se lo escuchamos a Tamara en una limosna. Aunque sigas viviendo, para mí, ya estás muerto. En este caso lo utiliza en sentido simbólico, pero muerto siempre se usa con estar. Está muerto. ¿Pensáis que hay algo más permanente que estar muerto? No hay nada más permanente que estar muerto. Eso es para siempre. Sin embargo, utilizamos estar. Esto demuestra que la teoría de que ser es para algo permanente no es correcta. Estar muerto y estar vivo son estados, muerto es permanente y, sin embargo, se utiliza el verbo estar. Estar contento, estar triste, estar... ¿siempre un adjetivo después? Para expresar un estado puede ir un adjetivo, pero también puede ir un grupo de palabras que hace la función de adjetivo. Por ejemplo, lo escuchamos en esta canción de nuestra infancia, la introducción a la serie de dibujos animados David el Nomo. Muy veloz y siempre estoy de buen humor. De buen humor se comporta como un adjetivo. Siempre estoy feliz, siempre estoy contento, siempre estoy de buen humor. ¿Lo habéis oído? Siempre, siempre estoy en ese estado, en ese estado de felicidad, en ese estado de alegría, siempre estoy de buen humor. Y a pesar de expresarlo como algo permanente, como se refiere a un estado, utilizamos el verbo estar. Adjetivos, grupo de palabras con función de adjetivo, más formas de expresar los estados, a veces también con adverbios. Los más comunes, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Se lo escuchamos a Julieta Venegas. Bien y mal son los adverbios que más se utilizan para expresar estados. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Estás mal? No, no, ya estoy bien, gracias. Además de con adverbios, también podemos expresar estados con un participio. El participio se asimila a un adjetivo para expresar eso, un estado, pero nos da una regla muy útil. Siempre, siempre que utilicemos un participio, lleva estar delante. Nunca lleva el verbo ser. Una regla fácil para uno de los usos de estar. Se lo escuchamos a Rocío Jurado. Si amanece y ves que estoy dormida. Si amanece y ves que estoy despierta. Dormida es el participio de dormir. Despierta es un adjetivo, pero ambos tienen la misma función. En este caso, expresan un estado y, por lo tanto, va adelante el verbo estar. Está abierto, está cerrado, está preparado, está ocupado. Siempre con un participio utilizamos el verbo estar. ¿Estáis suscritos al canal? Acantamos español estar más participio. ¿Estáis suscritos? No, pues es el momento. Daís un clic y ya estaréis suscritos al canal. Estar más participio. Sin embargo, una característica. El canal es gratis. Verbo ser. Repasamos. Siempre con estados utilizamos el verbo estar. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estado? Vamos a ver ahora otra de las reglas principales para utilizar estar. ¿Dónde está? Cuando localizamos, cuando situamos una persona o un objeto en el espacio, también utilizamos siempre el verbo estar. Atención. Persona u otro ser vivo, un animal, por ejemplo, y objetos o lugares. Nunca un evento. Para localizar eventos, lo veremos la próxima semana, la lección sobre el verbo ser. Para localizar eventos, utilizamos el verbo ser. Pero para personas, para seres vivos, para objetos, para lugares, localizamos con el verbo estar. Escuchamos a Shakira. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los mares en ciudad. ¿Dónde estás, Shakira? Estoy aquí. También escuchamos a Melendi. Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón. En la canción Hablando en Plata, una expresión que hemos explicado en este pequeño short, en este pequeño vídeo, también escuchamos la localización. Estoy fuera o estoy dentro. Estoy aquí. Estoy en mi casa. Mi casa está en el centro de la ciudad. Mi madre está lejos. Personas. Objetos. El plato está sobre la mesa. El libro que buscas está en la estantería. Madrid está en España. Localizar lugares. Verbo estar para responder a dónde. Verbo estar para responder a con quién. Cuando utilizamos la preposición con, en sentido de compañía. Cuando vamos a expresar esa compañía, siempre utilizamos también el verbo estar. Escuchamos a Janet, que ya nos ha visitado aquí en Cantamos Español. Español. Cuando estoy con él. Cuando estoy con él. No existen las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él. Estoy con él. Estar con él. Ya lo dijimos en la lección en la que nos acompañó, cuando explicamos los porqués y los porqués. Las canciones de Janet son muy adecuadas para los estudiantes que estáis comenzando con el español, porque tiene un vocabulario y unas estructuras muy sencillas. De esta canción vamos a destacar una palabra. Cuando estoy con él. Un suspiro es un te quiero. Un suspiro. Ay. Casi siempre son suspiros de amor. Un suspiro soñador. El verbo. Suspirar. Un verbo regular. Vamos con una canción muy emotiva de la oreja de Van Gogh, que canta con otros artistas, dedicada a los enfermos de Alzheimer en español. Esta es la grafía y la pronunciación Alzheimer. Es decir, a personas que ya no recuerdan nada, pero es una canción dedicada también a sus seres queridos. A esas personas que sí saben perfectamente quién es la persona que ha perdido la memoria. Estoy contigo. Un estar con un poquito particular. Estoy contigo. Estoy contigo. Contigo. Es que con más algunos pronombres átonos nos regala unas formas un poco particulares. Por ejemplo, si decimos con él, con ella, con usted, con nosotros, con nosotras, con vosotros, con vosotras, con ustedes, con ellos y con ellas. Pero no decimos con tú o con yo, sino en una sola palabra, conmigo, para la primera persona, contigo, para la segunda persona. También hay una forma más. Se dice con él y se dice con ella, pero también se dice consigo. En ese caso, no se refiere a compañía, sino a una función reflexiva. Habla consigo mismo. O sea, con él mismo. Se diría consigo mismo. Lleva la cartera consigo. En él, con él mismo, dentro de él, lleva algo consigo. Conmigo, contigo y consigo, pero las principales, las que más usamos, conmigo y contigo. Vida o castigo, solo deseo vivirla contigo. Se lo escuchamos a la Canaria Rosana en la canción que lleva por título, precisamente, Contigo, y donde podremos escuchar en más de una ocasión esta forma especial, Contigo. También es una canción muy recomendable para aprender vocabulario, porque seguramente entenderéis casi todas las expresiones a la primera. Son palabras sencillas de uso cotidiano. Hay algunas un poquito más difíciles que vemos ahora. Con tu amor siento calma. Siento calma, me siento tranquila. Tu amor me da paz, me da tranquilidad. Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío. Ansiar, desear con muchísima fuerza. Desear con necesidad. Ansiar es un grado más que desear. La eternidad también la pido. La eternidad, lo que dura para siempre. Algo que es eterno, es algo que no tiene fin. Último uso exclusivo de estar para expresar el presente continuo, estar más gerundio. Lo vimos con más detenimiento en la lección que dedicamos a explicar los usos más comunes del gerundio. Vamos a dejar un ejemplo rápido aquí sobre ese uso del verbo estar con los argentinos guasones. Me estás tratando mal, pero igual me estás tratando mal. Presente continuo, construcción fija, siempre el verbo estar, seguido de gerundio. ¿Estáis listos para utilizar el verbo estar? Estoy muy feliz de que sea así porque estoy segura de que habéis aprendido los usos principales del verbo estar. Y si sabéis cuándo hay que utilizar el verbo estar, también sabréis cuándo utilizar el verbo ser. No obstante, aquí en Cantamos Español vamos a dedicar dos lecciones más a este tema. La primera lección, la próxima semana, para explicar detalladamente todos esos usos especiales, específicos del verbo ser. Pero también tendremos que dedicarle otra lección, aquí llega la mala noticia, a unos adjetivos traicioneros que a veces se van con el verbo ser y a veces se van con el verbo estar. La regla no cambia estar para estados, pero esos adjetivos tienen varios significados y cuando expresan una característica van con ser, cuando expresan un estado van con estar. Nosotros vamos a estar aquí en Cantamos Español porque ya estoy preparando, estar más gerundio, estoy preparando esa lección sobre el verbo ser para la próxima semana. Estar más gerundio, presente continuo y estar más participio. ¿Estáis suscritos a Cantamos Español? Debéis estar suscritos si no lo estabais antes. ¿Estáis siguiendo nuestras redes sociales? Deberíais estar siguiendo nuestras redes sociales porque ahí está colgado todo el material que subimos sobre los vídeos. Yo estaré aquí esperando por vuestra visita. El próximo lunes estaré con vosotros en una nueva lección de Cantamos Español. Cantamos Español está en las redes y está en YouTube.